Hola, estamos con Lorena Herrera, que la quiero mucho, bueno, regular, es tremenda, y le estoy preguntando de su naturaleza, ¿qué tan natural está y qué tan natural estoy yo? Si estamos etílicos o no etílicos, el doctor Román, estoy muy contento de su primer aniversario, que lo venimos a apapachar, que queremos mucho, gracias por todo lo que nos haces, ¿la carita se ve fresca? Bonito, fresco, siempre hidratado, por supuesto. La nalga bien operada, eso no lo niego, el tribulín es natural, es simpático y rebosón. No, la verdad que contentos, ¿verdad?, de estar aquí en ese primer aniversario de nuestro doctor Román. Lo queremos mucho. Apenas lo conozco, pero muy contenta de que me haya invitado. ¿Qué tan natural estás? Que a mí me consta que es natural, digo con respeto, porque es el ejercicio que hace la vieja. Ahora, cuando te dicen, oye, que si las nubes, que si las pompas, que si las piernas, ¿no te da flojera? Pues mira, a final de cuentas que piensen lo que quieran, ¿no? Yo sé lo que me ha costado trabajo y que pueden hacer fotos mías de hace 28 años que empecé y que ahí las formitas están, quizás ha mejorado, pues con tanto ejercicio que hago y todo eso va cambiando un poquito el cuerpo, pero a final de cuentas ahí está todo igual. ¿Tú crees que el sexo nos pone más sabrosos? Pues yo creo que sí, que cuando es con amor, pues sí, ¿no? Hay que practicarlo. Mejor. ¿Cuántas veces hay que practicarlo, Lorena? ¿Cuántas veces con amor? Pues es que también depende de la edad, Fabián. Ya la día tuya y mía, pues yo creo que como una vez al mes, ¿no? No, estás equivocada. Yo necesito el trivi, saluda y se pone nervioso. Por lo menos dos veces a la semana. No, dos veces a la semana yo creo que es algo muy correcto, ¿no? Pero ¿cómo has hecho para equilibrar un matrimonio tan exitoso? Ay, pues yo creo que básicamente sí es el amor, el respeto, la confianza, la libertad, el creer el uno en el otro y el dejarme ser, ¿me entiendes? Yo no traigo a mi marido como mi asistente para todos lados, ¿me entiendes? Entonces yo tengo mi vida también lo que es y comparto una vida con él. ¿Qué es lo que más te gusta de tu marido? ¿Qué es lo que más me gusta? Su forma de ser, que es muy paciente, que es muy tolerante. ¿Y físicamente? Ay, no, todo. La verdad es que sí. ¿Hay algo que te tiene que gustar más? Algo que me tiene que... Todo, todo, pero su abdomen es espectacular. Sí, ¿le has besado el abdomen? Es espectacular, ¿eh? ¿Le has besado el abdomen? Sí, cómo no, Fabián. Pues claro, le he besado todo. ¿De qué habla? Oye, qué bárbara. ¿Es en 13 años? No creo que me falte algo. ¿Es bueno para la salud de eso, doctor? Pues es aeróbico, entonces... Pues es más fácil, ¿no? Que salir a correr o salir a trotar. Es más cómodo. Bueno, invita al público que te venga a ver, ¿no? Claro, todos están invitados. Estamos aquí en Verónica Ansures. Y pues estamos de fiesta y con muchas promociones. ¿Para las cucharonas y cucharones? Muchas promociones. Sí, pero a mí lo he enredado y para Fabián. Yo lo quiero pagar, ¿eh? Ah, no. ¿Ah, me vas a pagar lo mío? Sí, yo te lo pago. Ah, ok, me parece para mí. Roberto, con tu permiso lo voy a pagar a la vieja porque ya sabes cómo friega. Tú la conoces, ya no la aguantas. No, felicidades mi doctor, de verdad. Y que siga cumpliendo muchos años más con más éxito. Te queremos, doctor. Adiós. 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 Adiós.